¡Ay, Dios mío! Mira, si tú quieres, mira, coge y quítate sus zapatos, ahí a un plomo. Porque tú sabes qué es lo que me duele a mí de estos hombres. Dime, yo sé que estoy todo lo mío también. Que se van para Nueva York y piensan que ya Nueva York es su vida y dejan a la mujer aquí, entonces después quieren estar llamando a molestar. Cámbiame ese número ahora mismo, llámame ahora mismo a la compañía de... Llámame a Aster, que ya tienen teléfono, que cambien. José, si hubiese ido a Nueva York, yo estuviera bien, pero ese malvado hombrecito mío estaba a pirar, ¿eh? ¡Ah, pues! ¡Pirar! Pues eso no va a venir aquí vivo, no. No, pues tú estás hablando con un muerto. Muchacho, ¿por qué no? De hecho, ese país no existe nada, por ahí no hay un vivo. Mira, a mí la cuerda que me daban, mira, que estaban aquí sentaditos los dos y disfrutando y viendo televisión y toda la vela, y vino para una llamada. Porque de una llamada se pone loco desde Nueva York. Para que tiene que ir pirar. Ahí lo mandan a buscar porque él es francotirador, tú sabes. Entonces, él lo mandan a buscar, pero ahí se buscó. Y eso es lo que yo quería, mi hija. Cuando viene a ver, tírate allá y cae aquí. ¿Qué? Pero ese se me ha matado con loventa. ¡Aquí! ¿Qué no te diga ahí que la ventana es que le gusta? Ay, pero quítame, déjame. Espérate que ahí es el son de bomba. Ven, fújate aquí, ven, no te siente ahí. Señora, yo estoy cumpliendo con mi trabajo. Yo lo que soy es un delivery. Yo no estoy enamorando, mujer. Oye, espera. ¿Qué es lo que tú molestas? Que estoy con mi marido. Mira, muchacha, ¿qué marido? Sí, mi marido. ¿Qué tú? ¿Qué tú estás dónde? ¿Qué tú estás aquí? Ah, ¿quién fue el país? Habla, habla. ¿Se llegó el país? Aquí, a la puerta. Oye, ese hombre no está viniendo ahora mismo. Sí, viniendo ahora, muchachos, que es un vuelo directo. Qué bueno. Así que me gusta y le tiene que hablar sí mismo. Saludos, saludos. ¿Cómo le va? Bien. Ajá. Por favor, quítale el dedo del gatillo. Te lo presento. José, mi delivery. 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 Ahora mismo me iba a que vine a traerle un aguacate que la doña pidió. Dije, para hacerle su cena, para que la encuentre bien calientita. Y fue un placer. ¿Usted vino a traerle un aguacate? Así que la señora pidió. Haga el favor. Agárralo ahí. Ay, no, con eso no relajemos. No, no, no. No, 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 no. Mira, óyeme, por favor, yo no quiero otro muerto más, aquí. No quiero otro muerto más, porque ya tenía gente, tiraste uno y ahora no. ¿Cómo? Ahora no, otro muerto no. Bueno, yo me voy y ustedes resuelvan su problema como marido y mujer. No, el problema es que somos de nosotros dos. ¿Cuáles nosotros dos, señora? Pero tú y yo hablamos que tú eres marido mío. ¿Pero cuándo yo he hablado de marido? Pero tú me dijiste a mí que te colara el café. Si usted entendió mal que yo vendo café, fue que le dije. ¿Cómo yo voy a hablar de marido? Pero tú me dijiste a mí que cogieron el cajaíte y los otros, es para ti, porque los hombres comen mal. Pero para los hombres guardias que viven trabajando y que viven en ira sacrificando su vida por su mujer, usted tiene que darle mucho aguacate. Cuélate un café. ¿A qué no hay café? Cuélate un café. El marido soy yo. Cuélalo en una media, aunque no haya greca. Cuélalo, pero cuélalo. Es que yo no, es que no hay. Es que, es que, es que no hay. Ay, yo... Bueno, bueno, señor... Señor Don Irá, yo... Yo lamento mucho que usted haya encontrado ese desorden. Yo quise barrer, pero... Bueno, no había tiempo. Oye, yo soy una mujer de asidira, y si tú y yo hablan ahorita, tú vas a ser mi marido. ¿Y por qué así? ¿Hable con su mujer? ¿Sentado o matado? Sentado. 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 Es que podemos servir. ¿Quiere que le traiga algo? ¿El colmado o qué? Entonces... Entonces el teléfono me lo cambia. ¿Y eso no puede apuntar para otro lado? No, no. El teléfono me lo cambia. Sí, él dijo que me lo va a cambiar. ¿Yo? ¿Y cuál? Yo trabajo con peña de teleseñores, pero cuánta calumnia. Pero tú dijiste que no llamara más y que te iba a cambiar la línea telefónica. Yo dije que le cambie el uno para que no vayan a hacer llamadas de fuera, pero que él sí puede llamar. Habe un jugo. Es que no hay... ¿Ul se lo bebió? Yo... Mira, si tu marido dijo que le hagan un jugo, háganle un jugo. Háganle un jugo si sea de aguacate. Ay, Dios mío. Me dejó todo el cerro. Le decía yo a la señora suya antes de llegar. Y va a ponerle seguro a la puerta. ¿Sabe cómo está esta delincuencia? Entonces... ¿Usted se quiere ir? Sí, por señor. ¿Dónde usted se va? Por la puerta. Habe por la puerta. ¿Y qué dirección coge? Derecho. Derecho. Muy bien. Váyase, que yo... Yo hoy estoy como probando la... la portería. ¿Es derecho? Sí. Váyase, váyase. Para yo probar, a ver... Si usted queda vivo, me avisa. Y si queda muerto, también viene y viene y me dice. Pero yo no iba a paparte. Yo dije que por ahí es que yo vi derecho, pero yo me voy a quedar aquí conversando un rato con ustedes de los asuntos familiares. ¿Usted es de libre? Sí, señor. Para servirle. ¿Qué le traigo? No, no, siéntese. No, yo no quiero sentarme. ¿Eh? No quiero sentarme. Bueno, pues perfecto. Entonces va a morir parado. No, no, no. No, no. No, no. No, no.